Primero, buenas tardes. Buenas tardes, viejito, como siempre. Partido difícil, ¿no?, para jugar, porque no jugaban por nada, se puede decir, los dos. Sí, sí, sinceramente, sí, un partido difícil, un partido donde nosotros jugábamos con muchos chicos. Creo que hoy que hoy ha demostrado que tiene un gran futuro y que le pueden dar mucho a Atlanta. Partido de ida y vuelta, tuvieron ocasiones de gol ellos, tuvimos ocasiones de gol de nosotros. Así que bueno, sirve para terminar el torneo de la mejor manera. Y bueno, ya pensar en lo que viene, que es lo más importante, que es la de la defensa. El rival va a ser Atlán, va a ser Almagro, ahí no va a cambiar. Va a ser completamente diferente al partido que se juega. Sí, sí, ojalá, ojalá, ojalá sea diferente, ojalá que nosotros podamos meternos en un arco, que nos podamos hacer fuertes de local y que podamos pasar de fase, que es lo que queremos. Ojalá Dios quiera sigamos en esta racha, que no perder y bueno, seguir en lo mal y terminar de la mejor manera del año. Le decía a Matías, ustedes hoy son suplentes, pero les toca jugar. Para ustedes es igual, ustedes se muestran. Sí, sí, obvio, obvio. Y ahora nosotros somos profesionales, cuando nos mandan a la cancha tenemos que jugar y tenemos que hacerlo con seriedad, como se ve en todos los partidos, y respetar el escudo que llevamos en el pecho, que hoy es Atlanta, y obviamente respetarlo y dejarlo de la mejor manera dentro de la cancha. ¿El equipo está apianzado para pelear definitivamente el ascenso? Sí, sí, estamos todos muy bien de la cabeza, el técnico le dio minutos a todos, nos da confianza, estamos alegres porque también eso, el no perder te lleva a eso, así que bueno, llevamos con mucha alegría, con mucha energía, bien entrenado, bien psicológicamente en la cabeza, así que esperen más que nos falten de reducir. Te agradezco, como siempre. Como siempre, Abogejito, muchas gracias. Gracias.